En el escenario, J.C. Tapia directamente desde el estado de Yucatán hasta este hermoso municipio de San Juan y Chicovi que le pido un fuerte y caluroso aplauso a nuestro amigo Juan Carlos Tapia Jr. En esta ocasión les va a ofrecer este tema dedicado para todo el municipio de San Juan y Chicovi en estas grandiosas festividades en honor a San Juan de Gollado, maestro. ¡Canta Juan Carlos Tapia Jr. a la voz! ¡Abre el micro! Ven mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz y inseguro como el agua y las manos que se dan Yo te doy un hombre que se enamoró pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti, mujer al día se terminará y ni que ya la cuenta ya verá Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Y te encanta Juan Carlos Tapia Jr. ¡Vaya San Juan! ¡Yasó, yasó! ¡Yasó! ¡Yasó, yasó! ¡Yasó, yasó! ¡Cobres! Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro Y como el agua hay las manos que se van Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que llevo a amar sin reservas Pero rogar jamás ¿Y ya sabes con quién mi gente? Inrobación San Juan Delección de locura Delección de locura Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que te puedo amar sin reservas Quiero rogar jamás Oye, pero que se sienta él Ya no Tanto mujer Vaya casi un al Vaya castig Vaya silón Vaya castig Vaya castig Vaya castig Vaya castig Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que te puedo amar sin reservas Pero rogar Jamás Y seguimos, 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 seguimos Y seguimos bailando En exclusiva Jayce Tapia Desde La Blanca, América, Yucatea Para todos ustedes Eso que suena con mucho cariño Dice Tú eres mala Con tus mentiras y tus engaños Están llorando Por ti Juanito Y seguimos, seguimos, seguimos bailando No te salgas de la pista Porque nos vamos Con este rico temazo Para seguir bailando Para seguir disfrutando En la voz de Jayce Tapia Eso que suena con mucho cariño Dice Yo quiero buscarla Con contra de mi voluntad Con contra de mi voluntad Yo quiero buscarla Yo quiero buscarla Porque me he abierto Su corazón a mí Porque la puerta está abierta Y el vacío que otro dejo Lo tendré Lo llenaré Con mi amor así Si me abre la puerta De su corazón Allí he de vivir Si me abre la puerta De su corazón Allí he de vivir El amor si llegó Al fin Por fin Soy feliz Y el feliz Usted Señora Minha 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 Al fin Por fin Minha 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 El amor se llegó al fin Al fin, por fin, soy feliz y es feliz usted, señora mía Al fin, por fin, mía Al fin, por fin, mía Al fin, mía